por la policía, esto en cumplimiento de la declaratoria de emergencia por coronavirus. Varios restaurantes, bares, tragamonedas y nightclubs de Iquitos fueron cerrados por la policía. Luego de decretarse el estado de emergencia pasada las 00 horas a nivel nacional, los agentes del orden tuvieron que hacer cumplir la ley, debido a que la población hacía caso omiso al decreto supremo. Aunque en Iquitos no se ha confirmado un caso positivo del coronavirus, algunos pobladores aún no toman conciencia de esta situación. Por su parte, algunos mototaxistas no vieron con buenos ojos que se dicta este estado de emergencia, señalando que esto afecta a la canasta familiar. Bueno, sí, es algo preocupante porque como yo, somos cientos de mototaxistas que tenemos que trabajar el diario, no sabemos qué tanto nos va a afectar esto. Se espera que en las próximas horas el estado de emergencia sea acatado en su totalidad en esta parte del país.